Quisiera que lloviera de abajo para arriba Quisiera que la luna me alumbrara todo el día Mariano no, ay como no Ay no me digan que no No me digan que no Porque me da la calambrina Me gusta comer coco envuelto con jamón Me gusta tomar leche con jugo de limón Mariano no, ay como no Ay no me digan que no No me digan que no Porque me da la calambrina Ay, 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 ay